Venga muchachos, ven acá, me levanté el hombre estaba cogiendo clase hoy, ven, venga, mira, ¡Hey! La profesora, señores, increíble, ven acá, mira, la cabra está ahí, tío cabra, ven, deja eso, señores, no es de la noche, tenemos un invitado de lujo el día de hoy, estoy esperando que Prince aprenda a hablar, que vamos a hacer un podcast, que se va a llamar Prince, ven acá, ven acá, ven, habla con tu tío hoy, ven, ya, en la casa, ven a ver, ven a ver, Dile adiós Dile hola Dile adiós Casi preso Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Casi preso Dile adiós Dile adiós Saquen su seguro Porque la vuelta está difícil Está difícil Mira, está en un Vuelta a la valla Está andando la coordenada Está andando la coordenada Señores, no es el PM El contenido del bueno El buen Vuelta, compañero Un abogado duro, ¿no es eso? Claro ¿Pero tiene papel usted? ¿Por qué no? Si agarran a Tito el motoconcho Yo creo que él le dio Una baila rara ahí Yo creo que él tiene una baila Porque él es como un refugiado Pero en dos años Él vuelve a El defamir Yo creo ¿Refugiado? ¿Tienes que? Ese no es el término El sentado ya está Y lo que sentaron Y lo dejaron entrar Le dan como una baila De dos años Algo así Yo no sé bien Pero hay algo como así En dos años Él tiene cita Yo creo que sí Algunos dominicanos Sí No refugiados Pero no refugiados Porque él no refugiados Refugiados Eso no es la palabra Pero es algo así Que él tiene ¿Él lo explicó Alguna entrevista? Ah Oye Y que tiene asilo político Y era diputado aquí En Nueva York Está vuelto usado Él tiene aire Mira como que estamos aquí Loquitos Cogiendo cortes Pero ya lo ficharon A ustedes compañeros ya Ojalá que no Pero estamos esperando a ver Y esta gente no habla en español Entonces usted daba Una pasada Y lo pasaron Este me venía a buscar Ven que usted también No pone así Pero yo ni siquiera me voy a ver Ahí 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 No por uno No por uno No por uno No por uno Señores El link En breve Nueve de la noche A los focas radio Ahorita digo El invitado Oye Compañero El live de hoy Si usted no hace nada Viene muy duro No, no Viene muy duro Si usted no hace nada Esta noche Por favor No Viene un par de chimes Bueno No, no Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos A ver si Si alejamos Ese espíritu Salado Eso Se acaba Diablo Esa maldita Sal Loco Oye Allá De que otro Va a poner mal La grita en casa La grita en casa